Bueno, y tenemos que hablar de Charly García, el inoxidable Charly García, que siempre es noticia y ahora por su cumpleaños. Sí, porque es un clásico que él festeje su cumpleaños, que lo festeje con música, por supuesto, que lo festeje rodeado de amigos, pero qué lindo es saber que está activo, que lo encuentra en un momento en donde él hace presentaciones en vivo, sabiendo que tuvo sus complicaciones de salud y la verdad que hubo muchos momentos que nos preocupamos por él y sin embargo, mira, sus 68 años lo festejó así, en esa limosina que él mismo intervino ahí con su sello de Say No Humor, Limu Rock la bautizó así. La pintó toda como en su momento lo hizo con las paredes de su departamento en Coronel Díaz y Santa Fe, ¿te acordás? Que no sabemos si está así, yo la verdad no sé. No, 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 yo te cuento triga. Bueno, por el Bebe nos enterábamos porque Bebe era quien entraba así y veíamos todas las paredes pintadas y manchadas con colores. Debería seguir así, por lo menos gran parte del departamento que está ahí en Barrio Norte. Pero bueno, ahí veíamos cómo salía de su casa ahí con un choker, ¿viste? Sí, muy fashion. Mirá qué lindo. Hay que decirlo, con un traje azul que es especialmente hecho para este momento y se fue a un lugar que hizo un encuentro muy íntimo en donde estuvo Juanse, El Zorrito, Pedro Aznar, Leticia Abreche, con quien piquito hubo con Leticia Abreche en el momento de la torta. Ah, bueno, pero es muy amplio, sí, claro. Totalmente. Rosario Ortega, como siempre, acompañándolo en los coros mientras se presentaron en vivo. Y la verdad que en medio, como te decía, de una actividad que lo tiene presente para el público, con shows, estos shows que él anuncia no más de cinco o seis días antes y que se agotan en minutos. Show sorpresa, evento sorpresa. Y que le ha funcionado muy, pero muy bien y que ayuda para sostener, digamos, su historia, ¿no? Y este mito que es Charlie García, y la verdad que nos hace muy bien verlo de esta forma. Nos hace muy bien verlo también que dio una entrevista en donde decía que él se sentía juguetón, o sea, que se lo ve también muy bien de ánimo, sigue en pareja con Mecha, que es la persona que está... ¿Hace cuánto que están juntos? ¿10 años? Y fácil. Fácil 10 años, ¿no? Fácil 10 años hace que están juntos, así que la verdad que lo que tenemos que decir es que nos alegramos principalmente. Sabés que se cumplen también, porque lo hizo en su cumpleaños, 10 años del concierto subacuático. Ese concierto bajo la lluvia que para muchos fue inolvidable, un gran show. Se cumplen 10 años porque fue en el 2009, así que todo redondito, un festejo. Donde también en esta nota, en esta entrevista que él tuvo, contó también, por ejemplo, que se sentía muy cercano y que estaba muy presente en este momento de su vida su papá. Ah, mira vos. Viste, quizás hay momentos en donde uno se pone más reflexivo, más nostálgico y parece que esto también le está pasando a Charlie García, pero tenemos que decir que no desde un lado, digamos, que es más triste, sino así, a puro festejo con un montón de fanáticos que lo esperaban a la salida de su casa. Sí. Que se sacaban selfies también con la limosina, viste, porque imagínate lo que pasa a costar ese auto. No, claro, ese auto es una pieza única, una pieza de colección. Ya está, o sea, realmente, como decís vos, es para presentar y exhibir y la verdad que debe haber multiplicado. Y dejar en un museo en homenaje a su Jenny Cerujerán, Charlie. Todo. O al rock. Al rock, totalmente. Totalmente. Atualmente. Atual de la tarde. Gracias.